Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, hoy estoy muy contenta de traerles un video explicándoles de cómo utilizar los pigmentos Les voy a dar una breve explicación de qué es un pigmento Un pigmento es una sombra suelta, como si estuviera rota En vez de las sombras prensadas que estamos acostumbradas a ver, como sería esta Los pigmentos son sombras que están como rotas, por decirlo así Tienen muchas utilidades, no solo sirven para los ojos, sirven para colocarlos en el rostro Puede ser de rubor, de iluminador, hasta para los labios Hay pigmentos como todas las sombras pensadas O sea, mates, metalizadas, con glitter, con destellos, iridescentes, de todo tipo Tal cual como en las sombras en compacto, como se diría, ¿no? Sé que no muchas saben utilizar los pigmentos como tal Porque, ok, sé que es un poco engorroso utilizarlos porque están sueltos y tienes que tener mucho cuidado con ellos O por lo menos más cuidado de lo que tendrías con una sombra en compacto Empezando porque si no las vas a aplicar bien, desde el principio vas a tener como una voladera de sombra por todo tu rostro Porque como al ser sueltas son muy muy volátiles Para eso necesitamos productos para pegar estos pigmentos ¿Qué productos podemos utilizar? Podemos utilizar geles fijadores Este que yo tengo acá es de Monref Que es como un gelecito Para pegar pigmentos Podemos utilizar Otros productos específicos Ya este es líquido Que es de Kiko Es un mix and medium también para los pigmentos Pero si ustedes no tienen ninguno de estos productos O en su país no consiguen algún producto específico para pegar pigmentos No se preocupen Pueden utilizar agua Un poco de agua O si quieren máscara, pestañas transparentes Pero es un poco engorroso Así que es preferible el agua Lo que tienen que hacer para pegar sus pigmentos Nada más es humedecer el pizel Ya sea con agua o con otro producto Humedecer no es mojar No confundan eso Queremos que esté húmedo más No que esté empapado de agua Porque si no, el pigmento no se va a adherir a la brocha Y mucho menos a nuestro párpado Ojo, los pigmentos también se pueden utilizar secos Pero al utilizar los mojados Vas a encontrar un efecto más intenso de color Y mucho más metalizado Si los usas secos Vas a conseguir un efecto menos pigmentado Y más polvoriento En este video les muestro cómo utilizar pigmentos Y también les enseño a hacer este maquillaje Por si les interesa Es como un dos en uno Como base vamos a utilizar un lápiz negro Y lo vamos a colocar por todo nuestro párpado móvil Vamos a humedecer un pincel plano Y luego vamos a tomar nuestro pigmento Para aplicarlo en nuestro párpado móvil Luego con una brocha redonda y limpia Vamos a tratar de difuminar un poco los bordes Con una sombra negra y un pincel bien preciso Vamos a marcar un poco la cuenca Una sombra vainilla para el arco de la ceja Y con un lápiz azul vamos a delinear La línea de pestañas inferior Vamos a volver a humedecer nuestro pincel Tomar nuestro pigmento y aplicarlo En toda la línea de pestañas inferiores Luego en el primer tercio de las pestañas inferiores Vamos a aplicar otro pigmento Con una sombra negra voy a definir un poco La raíz de pestañas inferiores Vamos a delinear nuestro párpado superior Y difuminarlo un poco con una sombra negra Vamos a delinear nuestra línea del agua Y vamos a aplicar este pigmento en seco En nuestra lagrimal Rizamos nuestras pestañas Y por supuesto aplicamos máscara de pestañas En pestañas superiores e inferiores Vamos a utilizar como iluminador Este pigmento seco Y listo Así quedaría nuestro look usando pigmentos